Buen día, buen día gente, ¿cómo andan? Hoy es un día súper especial, estoy muy contento. Estamos yendo a un lugar que a mí me encanta, que son los malecones de Berizo ahí en La Plata, pero hoy tuve una invitación especial, que es de Marcelo y Nicolás Albanese, dos personas que la tienen súper clara en la pesca, súper clara. Y me invitaron a ir a pescar ahí con ellos, en una salida guiada, vamos a presentar la guía a toda hora, y van a hacer una nota que va a salir ahora en la revista Weekend de Enero, así que no se lo pierdan, estoy súper contento y ojalá que se den muy buenas bogas. Creo que también vamos a hacerle un tiro a los doradillos y ver qué sale ahí también. Seguramente por ahí aparezca alguna carpa también, que se va muy bien en esos lugares. Yo preparé la masa letal que está en el canal, les dejo el video por ahí arriba. Llevo masa, llevo salamín, llevo lombrices por las dudas y el guía también me dijeron que va a llevar masa alamín y también va a llevar maíz, así que le vamos a tirar con de todo. Algo, una tenemos que pinchar. No puede fallar hoy. Así que gente, los dejo ya ahí cuando lleguemos con Marcelo y Nicolás. Vamos a hacer una notita ahí con ellos y ya seguramente la hagamos desde arriba del agua. Así que gente, vamos con el video. Bueno gente, acá estamos ya por entrar a los maricones. Sí señor. Hoy pescamos. Y vamos a intentar. Marcelo, Nicolás, Nahuel, Nahuel, Mario. Y el capitán Héctor. Así que gente, hoy pescamos sí o sí. Yo acá estoy nomás para ver, prácticamente. Acá están todos crack, así que vamos a romperla hoy. Vamos a sacar de todo. Los que hayan en el agua y pique, lo sacamos. Después los largamos. Sí, obvio. Tenemos que pescarlos. Pescar, vamos a pescar seguro. Es como las 4 horas. Nos vemos ya en los maricones. Listo. Listo. Bueno gente, ahí llegamos los malecores, los cuales están casi abajo, no se ve casi nada. Bueno. ¿Me paso a pescar? Dale, aguantame, me acerco así, se escucha bien. Un poco correcto el viento, pero esperemos que caiga. Bueno, les comento. El tema de la pesca en este lugar es el siguiente. Nosotros nos posicionamos contra la corriente y nos atamos a un palo. Ancla atrás. Ancla adelante. ¿Es lo más complicado venir acá? Es lo más complicado, la maniobra. Ahora, la pesca, ¿cómo la vamos a realizar? Vamos a hacer tiros cortos entre los palos y vamos a ir sondeando un palo al otro, al otro, al otro. Y de ahí están las bombas. De ahí tenemos que sacar las bombas. ¿Eh? Tenemos que sacarlas todas. Hay que hacer tiros muy precisos y prolijos porque si no perdemos la línea. Sí. El pique va a hacer un toquecito y seguramente al estar contra el corriente se va a desanclar la línea. Se va a venir para atrás. Ahí se va a dar la lucha. Acá va atrás. en esta zona. Vamos a ver cómo está el pique hoy. Supongo que vuelve. Dejamos ahí abajo por si quieren contactarlo los datos. Héctor. Héctor Hall. Mi propio web es Héctor Hall. H-A-W-L apellido. Mi celular es 15554-8000. Igual están anotados ahí abajo. Lo dejo. Sí, 221 sería. Mi página web es www.pescanberizo.com.ar Ahí tienen toda la data. Ahí está todo el dato. Bueno, vamos a pescar. Vamos a sacarla. Vamos a pescar. Genial. ¿Vamos a pescar, Marce? Buenísimo. Si, me saco un poquito porque te cuesta hablar. Sí, sí. Ya lo explicó todo el guía Héctor, así que ya esta vez por demás. Y creo que ahí, mirá. Un palo, ¿eh? Todo un palo. Ahí. Una menos. Una línea menos. Tal cual. Así que, bueno, se va. Lo que queda, empezar a probar. Nicolás, ¿pejamos? Pero, ¿cómo no? Estoy preparado ya hace rato. Pa' full. Vamos a tratar de tener buenas pescaradas. Bueno, gente, nos vemos ya con la captura. Venga, primera. Aguáltame tú un poquito. Voy a dejarla. Aguáltame tú. Aguáltame tú. Aguáltame tú. Aguáltame tú. Gracias. No parece una antiguita No se quiere mostrar Que linda boda, hermosa boda A ver Víctor, la boda, un segundo Bobón, terrible boda, muy tinta boda Cabecera es boda Chiquita, chiquita Víctor, la boda ¿Está bien? Si, con la masa, arriba Pasame el copo un cachito Víctor, justo la copiaste Víctor, víctor Víctor, víctor Víctor, víctor 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 Hermosa boda Gente, estábamos a full pescando Y no me di cuenta Y la cámara había quedado apuntando al cielo Así que, acá una fotito De la boda que salió Marce Boga, boga, boga Linda, linda, linda Víctor ¿Y qué es lo que vino acá? Uuuu Faltá la de los palos Esa es la cámara, a ver Víctor 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 Bien, ahora Víctor Víctor ¡Suscríbete al canal! ¡Acá viene la otra! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saque la de ahí! ¡Vamos! ¡Es boga! ¡Vamos a ver cómo cabecea! ¡Soltó! 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 ¡No, no, no! ¡Está ahí, está ahí! ¡Viene! ¡Viene otra! ¡Viene otra! ¡Después de ser grande! ¡No sé! ¡Tenemos un cabeceaje! ¡Argala! ¡Viene, tiquita! ¡Tiquita! ¡Tiquita! ¡Es enorme también esa! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! Veo la devolución ahí, huequita chiquita Para volver el año que viene, para sacarla de nuevo Muy buena Viene huequita, huequita Una chiquita Una mediana Una mediana ¿La llevo esa? Medianita linda Que linda, linda ¿Qué? ¿La llevo? Aguantalo un poquito esto, no le levantes esto Un poquito, no le levantes esto A ver, pasa No, pasa ¿Lle pasa? ¿No? No, pasa ¿Pare con el pilón? No, pasa ¿Dónde? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Qué linda, eh ¿Eh? No es tan chiquita eh Estás trabajando, dejó lo que está tranquilo Estás trabajando, dejó de montar y pescá Vamos Gustavo Estas sí, las que bailan hacia la parrilla, lo que quieran Eso va a pescar una Qué linda Mira Ya la estoy comiendo ¿Seguro no te pensás pescar ninguna? No, no, no ¿Sabes que le pongo un poco? No, 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 no Hermosa ¿Querían tapa? Ni, no, no, no Hermosa No, no, no. No, mirá, mirá que cabezo Terrible Va a dar por los 6-7 kilos Hermoso Viene, viene Se largó con todo ahora Vamos a hacer una foto triple ahora ¿Sale lo de Racing, che? ¿El ejército de Racing sale? Si Si Cuando aparezca Si quieres Justo está en la pasada de la boda Está en la boda Está en la boda La boda Pero mejor asimularlo Si Ahí va, ahí va Si, pero si le meto el copa ahí te la voy a hacer perder No, hasta que no la planche no Será que la planche Fijate esto Me lo pudo acá Que es que acá me parece que hay No, no, no No, no, no La parte es linda, eh Si, si Mira que lindo bobón Vamos, vamos Esa me la llevo yo, eh Dale Dale Listo Bueno, vamos a las fotos triple Fogonazo Fogonazo De... 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 de su forma ahora Si No, no lo que te lo veo Si Es suya O sea que... Ahí aca Ahí aca Hay que agarrar la caña No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Bueno, acá cuando ya estábamos emprendiendo la vuelta, en el puerto nos encontramos con unos vascos pesqueros de calamar, chino, coreano, japonés. Había mucho viento por eso no se llega a escuchar. El capitán Héctor nos estaba explicando cómo era la pesca de los calamares, que van a ver que tienen todas luces arriba, se prenden todas las luces y se tiran unos señuelos de calamar. Pongo el dibujito, el dibujito que está por ahí, donde está mi video, esos son los señuelos que se usan para pescar calamar. Bueno gente de Goemarsie, estamos terminando el día espectacular, el día de hoy. De acuerdo, excelente, así como una jornada impresionante. Está como cerrado hasta mediodía. Al mediodía ya estábamos hechos con las bogas, ahí están las bogas, sacamos un montonazo, aparte buen tamaño. Las bogas firmes ya. Ya está firme, se puede decir que ya está. Ya están. La boga ya está, así que ya pueden usar a llamar y abrir. A llamar y abrir ya. Ya está habilitado también la salida de pesca, así que todo con protocolo, pero muy lindo está. ¿Vos la hay carpa? Carpa también. La carpa que se escapó una y una que salió terrible también. Arriba de los 5 kilos está segura. Le hicimos unos tiros también al dorado, todavía no aparecieron bien. No, porque no agarramos primero la de creciente. La de creciente. Ahí contra los palos también, un lindo elbor. Doradillo, pero lindo. Participamos también, bueno, que la notita para enero. No sé, la pierna hay en revista Weekend de Enero, así que van a ver ahí a Corjol y a Nahuel. Bueno, con excelente captura de bogas. Bueno, mi viejo que también ahí, excelente. El amigazo Gustavo, Gustavo, excelente. Unos carpones y bogas, terrible. Terrible, se afiló en un momento, empezó a sacar. Olvídate. Así que bueno, Weekend de Enero ahí, no se la pierdan. Que vayan a ir a la Weekend. Da igual. Que lo llamen ahí. A Héctor. A Héctor. Ya bautizamos ahí, con el loguito de baplomo. Ya está, ya está. Que vengan y se saquen fotos también. Yo quiero ver las fotos ahí con el loguito de baplomo. Siempre sale, siempre sale ahí. Está el lugar ideal. Joya. Bueno, gente, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Adiós.